Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir pantalla en OnePlus Nord C4 Lite. Para eso abrimos una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, mensajes. Y luego hay que deslizar el dedo hacia arriba de esta manera para ver las aplicaciones en uso y pulsamos luego los tres puntos aquí arriba a la derecha. Y luego pulsamos pantalla dividida. Así abrimos otra aplicación, por ejemplo, bueno, Opera. Y da igual, en este caso, como ves, podemos usar ambas aplicaciones a la vez. Si quieres salir de la moto pantalla dividida, hay que mantener presionados los tres puntos aquí en el centro y deslizar el dedo hacia abajo o arriba de esta manera. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!